Música Muy buenas noches estimados televidentes y radio oyentes. La Mesa Redonda transmite hoy un programa especial por el aniversario 60 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en el que repondremos la intervención del comandante en jefe Fidel Castro Ruz en este mismo espacio de la mesa hace 13 años, el 24 de julio del año 2000 donde evocó la estrategia, los preparativos y las acciones de los históricos acontecimientos del 26 de julio de 1953. Sea este nuestro tributo a los hombres y mujeres que aquella madrugada de la Santa Ana salieron a combatir por una patria mejor para todos, al influjo de las ideas del maestro, especialmente para quienes murieron o fueron asesinados en la heroica acción. Con la misma convicción, patriotismo y espíritu de victoria de los asaltantes al Moncada, seguimos en combate. El problema es que yo he estado yendo a la Mesa Redonda como todos los demás, por la televisión. Pero yo no sabía que ustedes iban a abordar estos temas. Y de repente veo que uno hace una pregunta, uno hace una interpretación, otro hace otra. Y entonces me quedo pensando, caramba, si yo estoy aquí todavía, yo puedo decir alguna de las cosas que pasó o alguna de las ideas a algunas concesiones. Por eso vine rápido. Por el radio venía oyendo del programa. Solo un pedacito aquí no vi cuando tuve que tomar el elevador para llegar acá. Más o menos. Y sentí deseo de haber estado aquí desde el principio. Pero yo no sabía que ustedes iban a tratar estos temas y estos detalles. Y me decidí a venir, me sentí allí. Y después cuando te hicieron alto, vine para acá. Desde lo que oí, me parece que faltan algunos elementos. Entonces, Pedro sabe más detalles que yo de la Sierra Maestral. Y también he estudiado todo esto, sabe los nombres. Y eso. Pero ahí es la concepción estratégica que ustedes lo plantearon aquí. Ese es un punto que yo pienso que conozco bien. Entonces, hay algo que no se ha dicho, por ejemplo, que todos nosotros lo hemos vestido de militares. ¿Alguien lo dijo? Ah, esa es la parte que no oí yo. ¿Y la concepción? Porque la concepción está muy asociada a la idea. Nosotros tenemos que utilizar el factor sorpresa. Total. Fue verdaderamente difícil, sumamente difícil, que hicieran lo que hicimos, sin que hubiese ocurrido un solo fallo. Es decir, desde que organizamos el movimiento, desde que adquirimos las armas, desde que las trasladamos, en 24 horas trasladamos el grueso de las armas. Y Melba y Aide, fueron los principales responsables de ese movimiento. Porque aquellos eran maletas que estaban en las armas. Y iban por tren, fundamentalmente. Allá con Renato lo coordinaban. Todo. Pero un momento, unas maletas que estaban tan pesadas. Por ahí está la anécdota o la historia de que unos soldados en la experimental de Santiago de Cuba ayudaron a Yeye y a Melba a cargar una maleta que pesaba mucho. ¿Tú sabías eso? Sí. Correcto. Como dice Pedro, no hay tiempo para contar cosas. Pero ese detalle es muy importante. Pero nosotros íbamos a darles una sorpresa total. Y se hizo todo, se puede decir, durante meses, para la sorpresa total. Estaban preguntando cómo es la concepción. Cuando se produce el golpe de Estado, nosotros pensábamos que todo el mundo se iba a unir para luchar contra Batista. Porque parecía lógico, parecía elemental. Entonces nosotros empezamos a prepararnos. Yo tenía unos cuantos amigos. Y empecé a trabajar con ellos. Dentro de la juventud ortodosa que yo conocía a bastante gente. Empiezo a organizar, digamos, grupos de combate. Células de combate. Pensando que un día habría uno mirada. Y la idea era participar con los demás en el derrocamiento de Batista. No es que desde el primer día ya habíamos tenido un plan. Empezamos a organizar y organizar y organizar. Y con el transcurso del tiempo que pasaban los meses de un trabajo intenso, habíamos organizado y entrenado a 1.200 hombres. Yo me reunía en la oficina de Prado 109, porque ahí entraba y salía a todo el mundo. La policía temía a Batista y compañía, a Aureliano también, porque ellos tenían relaciones. Frío tenía dinero para armas, relaciones con algunos jefes militares. Y ellos empezaron a organizar su movimiento. De mí no querían ni saber. Por las denuncias que yo había hecho en el periodo de Coalerta, las semanas anteriores al golpe. Incluso me querían acusar. O me trataban de acusarme como responsable del golpe. Y que después que murió Chipaz, que se suicida en un momento de depresión, porque le había hecho unas denuncias sobre unas fincas en Guatemala a un dirigente político. Ese dirigente Aureliano, un hombre hábil en la polémica, y le exigió que lo probara. Y bueno, indiscutiblemente que Chipaz no tenía las pruebas. Él recibía mucha información, alguien le dio esa información, y en su obra radial de las 8 de la noche, lo acusó, lo acusó y prueba, lo prueba. Él no pudo aportar las pruebas. En consecuencia, lo ridiculizaban. Ya salía en las caricaturas. Y cuando tenía un momento de depresión, y en su obra de radio, terminando el programa, se da un disparo. Queda muy grave, muere como una semana después. Más adelante, yo decía, no hay que ir a Guatemala. Y me dediqué a buscar todas las fincas. Ya yo estaba graduado. En los registros de propiedad y en las notarías, me puse a buscar todas las pruebas. De todas las fincas, y todos los negocios, esta gente viene. Pero con todos los datos, no era manera de rebatirlo. Por ahí andan, creo que los periodistas se lo repartieron una vez. Y el día del golpe, que es la madrugada del domingo para el lunes, salía el cuarto artículo, en que tenía todos los datos de cómo Prío, y Paco Prío, y toda aquella gente, habían comprado las tierras que están, donde ahí está la Plaza de la Revolución. Pero ahí está el barrio de la Pelusa. Miles de gente me fueron a buscar un día para que yo lo defendiera. Y yo lo defendía. Llegué al Ministerio de Obras Públicas, en el momento que iban a firmar, ya le iban a dar como 50 pesos. Nadie firmó. Y empezó una lucha. Eso se interrumpió con el golpe del 10 de marzo. Ese día salía. Todas las tierras que habían comprado, donde está el Palacio de la Revolución, y todo aquello, por lo que lo habían comprado, desalojando gente, y lo que valían aquellos terrenos. Eran decenas de millones de pesos no se han denunciado. Ellos entonces trataban de culparme de que yo había socavado a la autoridad del gobierno. No querían ni ir a hablar de mí. Por eso no hay tiempo. La historia es larga de aquel periodo. Mientras tanto, nosotros preparando gente para una posible unión de todas las fuerzas. Y participar. Nadie más se dedicó en el seno del Partido Cortoso a organizar a la gente. Pero yo te puedo decir lo siguiente. Yo tenía un carro, que era un Chevrolet 5315, que lo había comprado a Plas. Y bueno, que rato, lo ocupaban, porque estaba retrasado en el pago. Pero bien. Yo recorrí 50.000 kilómetros en ese carro. Y se fundió como tres días antes de salir para Santiago en el Moncada. El trabajo fue en detalle, intenso. Escogimos los 160 hombres entre las células más... vaya que más conocía. Entrenamos. Nos asociamos a los clubes de tiro. Hacíamos práctica del tiro con aquella escopeta de platillos. Esa escopeta se llamaba balines. No es de balines. Terrible para la lucha de cerca. Mejor que una metralladora. No estaban recortadas. Y las compramos todas. En las armerías. Preparamos gente para que compren armas. Otro que se presentaba como un burgués allí en los campos de tiros. Otros lugares que ensayábamos con fusil ya eran lugares que escogíamos con los compañeros del movimiento. Muchas actividades, pero casi toda la atención del gobierno se consagraba en los auténticos. En Gauriñano que entraba y salía. Tenían muchas armas. Y tenían los recursos y tenían los fondos. Y nosotros pudimos trabajarlo normalmente en plena legalidad y organizar eso. Logramos la sorpresa total. Esa es la... El plan a mi juicio era perfecto. A mi juicio. Si hoy tuviéramos que hacer eso otra vez harían exactamente el mismo plan. El factor tú lo mencionaste. El de la aposta a Cosaca fue el elemento fatal. Y esa aposta tú dices él por el perímetro. No, esa aposta se movía desde la calle esa donde se dobla ¿cuál es? La calle No, hombre la avenida Ah, de Garzón De Garzón para doblar ella eran carnavales de esa aposta no teníamos noticias y habíamos observado bien todos que coincidió con el carnaval coincidió o de cierta forma lo hicimos coincidir la fecha que escogimos en que viajaba mucha gente para allá nada tenía de extraño cómo hicimos el viaje eso sería otra larga historia entonces era fecha pero creo que el carnaval fue el origen de la aposta a Cosaca con la cual no contábamos tú explicaste te escuché lo que pasó con el grupo aquello eso no eran diez combatientes de nuestro movimiento realmente fueron unos invitados porque no quiero mencionar de dónde vienen la universidad tenía muy buenos y excelentes combatientes tenía a José Antonio y mucho más que se batían con la policía con todo un valor extraordinario pero había algunos bueno que eran al parecer muy valientes y no estaban hablando ese grupo que llevaban ese grupo fue el que se arrepintió no eran realmente la gente reclutada y entrenada por nosotros era un cierto compromiso que existía ya que nosotros entrenamos la gente toda Salón de los Martes los 1200 y los entrenó Pedro Miré que fue la primera captación que hicimos muy valiosa porque estaba encargado con un fusil un M1 y una ametralladora entonces por ahí pasó pasaron los 1200 entrenamiento en seco lo captamos porque era un estudiante entusiasta se entusiasmó que yo que la gente más disciplinada la que iba allí había más de 30 grupos cuando nosotros decidimos hacer ya por nuestra cuenta un plan cuando llegamos a la conclusión de que nadie haría nada el último caso fue el de Bárcela que tenía algunas conexiones en Colombia y entonces me habló para dar yo le digo usted tiene conexiones usted cree que se puede eso puede enfranquear aquello enfranquear la entrada dice sí entonces le sugiere lo siguiente no hable de esto absolutamente con nadie porque nosotros tenemos todos los hombres para hacer esa operación entonces a los 3 días había hablado como con 30 40 grupos esa es la verdad yo no sé si tendrá familiares no trato de decir nada para restarle pero era su método habló con todos los grupos y había gente que pertenecía a 3 o 4 grupos diferentes había gente que estaba en varios grupos la gente nuestra estaba bien organizada un elemento fundamental los jefes no lo conocían tuvimos problemas con algunos conocidos delataron se debilitaron tuvimos que aprender a conspirar tuvimos un y mi hora por lo perdimos porque teníamos un periódiquito tratamos de hacer una estación de radio y la perdimos nos traicionaron entonces hubo que adoptar medidas anti traición compartimentación total y el plan del Moncada lo conocíamos solo 3 personas tenían un grupo de 10 pero tenían un ejecutivo tenían un ejecutivo de 3 y realmente ellos me otorgaron toda la confianza de modo que yo podía actuar yo conversé con cada grupo con los 1200 y los conocía más o menos cuando hicimos la selección cuando el desfile de las antorchas enviamos fueron 300 los que enviamos parecía que había una multitud 300 con altorza aquella fue una especie de no de demostración de fuerza queríamos tomar los carros de esos que de bomberos que aplastaban la multitud vimos clase de comando conseguimos un tipo que le siguió comando a la gente tiraba bien aquellas armas eran las armas suficientes no recuerdo el número exacto de escopeta calibre 12 con balina pero era más que suficiente si la gente no sigue detrás con lo que iba detrás de mí tomaba el cuartel y la cosa era bien sencilla tú tienes el mapa ahí había tres puntos el hospital porque quedaba al fondo la audiencia porque era un lugar elevado y nosotros teníamos que tomar el puesto de mando era la misión mía tomar el puesto de mando pero vestido de sargento llegando de sorpresa los demás tomaban las barracas donde estaban durmiendo los soldados tenían que empujarlo hacia el patio para que quedaran prisioneros entre el hospital el fondo del hospital donde estaba ataría a ver con 20 hombres el grupo de Raúl que estaba en el palacio de justicia y el grupo mío yo llevaba alrededor de 90 hombres lo que tenía que haber entrado pero con 60 se tomaba aquello la confusión fue general nosotros todos éramos sargentos porque inicialmente le íbamos a crear una colosal confusión haciéndole creer a todas las demás unidades que había sido un movimiento de sargento nosotros pensábamos hacer prisioneros unos cuantos de allí y utilizar el nombre de ellos para que mandaran mensajes en todas direcciones como dices tú a Santiago no reclutamos a nadie de Santiago para guardar el secreto nosotros habíamos tomado la decisión cuando Barça era como dije ya se enteró toda la Habana y ese día mucho antes de que ayer han preso yo a Romero no queda más remedio que tomar la decisión nosotros de iniciar la guerra pero cuántos hombres 1200 buscamos con millones de trabajos las armas y pudimos hacer lo que hicimos yo era el único profesional porque Abel y Montané me sostenían fueron lo que yo tenía un sueldo que se dio 300 no sé cuánto claramente alto me pagaban los gastos yo fui el primer profesional revolucionario uno ellos pagaban la gasolina sacaban el carro me daban el dinero para pagar el alquiler y la comida y por eso yo me dije a tiempo completo al trabajo esa es la historia y entonces cuando decidimos actuar ya puesto que no había unidad puesto que no había acuerdo para actuar juntos entonces ya le damos cuál iba a ser la forma de lucha para mí era clarísimo que no se podía tomar ese cuartel que en la ciudad con radio motorizada era muy difícil moverse que había que ir a la guerra irregular pero se faltó un número de armas para empezar y ahí había como 2000 o 3000 y lo que nosotros fuimos fue ocupar las armas levantar la ciudad de Santiago de Cuba como tú explicaste el ataque de Bayamo como tú dijiste era para tener una vanguardia y tomar el puente del cauto que daba la posibilidad de que contraatacaran por el ferrocarril pero eso era más fácil de defender porque todo la es un puente por allá la avanzada aquella no digo aquí lo que he dicho en algunos lugares hoy haríamos otro plan pero ese fue el que nos pareció el mejor y no estaba mal concebido está bien concebido y te aseguro que se cae Batista las primeras horas iban a ser de confusión general rendir todos los batallones que estaban en el resto de la provincia desde el cuartel y dándole orden a un supuesto sargento allí de verdad eso iba a quedar dictado pero intentando nosotros empezamos recoger las armas y sacarlas de inmediato del cuartel porque vendría la aviación en cuestión de media hora no debía quedar un arma allí dentro del cuartel le íbamos a distribuir en distintos edificios de la ciudad para evitar el ataque y nos retiraríamos del cuartel armaríamos al pueblo porque teníamos absoluta y total confianza en los santiagueros pero si esto va a ser una combinación allí organizamos como era aquí organizamos las fuerzas de Occidente eran combatientes de La Habana y de Pino de Río Artemisa que aportó el mayor número de combatientes ya faltan tres minutos y te puedo decir en el mapa lo que pasó aquí por aquí Pedro para que tú me digas donde te estabas señalando el movimiento yo lo veía por televisión y no lo mismo explícame por donde iba a la caravana nuestra procedente de Sibonet si correcto correcto doblamos aquí correcto la posta tres está aquí pero lo que ocurrió realmente te voy a decir la posta cosaca con la que no contábamos Ramirito como explicó y yo lo oí por radio tenía la misión de tomar los voluntarios que yo pedí para tomar la posta y quitar las cadenas yo tengo entendido que ellos llegaron a quitar las cadenas cuando él habló ahora dijo que se armó el tiroteo ellos van se bajan van el primer carro va como 100 metros delante del mío el tiempo para que tomaran las cadenas y cruzar yo con los hombres que iban detrás después que cae la cadena el primer carro después del de ellos era el mío el de ellos si tú verás lo que pasa ellos llegan la posta cosaca en el momento que ellos pasan está por aquí cerca del hospital cercitica del hospital y entonces observa algo raro por alguna razón allí no ha sonado nada todavía entonces iban con dos tonsons y se miran hacia allá en dirección a este grupo que toma la posta yo tengo dos sentimientos uno la impresión de que le van a tirar a los que han tomado la posta y la intención de protegerlo segundo la ambición de coger las dos eso fue un error porque después me leí muchos libros sobre guerra y sobre comando y me di cuenta de lo que habría pasado yo iba además manejando el carro llevo aquí la escopeta mía y aquí una pistola cuando veo que ellos están apuntando es cuando se me ocurre parar a abrir la puerta y arrestar a los dos que estaban para allá pero antes de que yo termine de abrir la puerta los tipos se dan cuenta de algo y miran hacia miran las armas hacia donde estaban nosotros ya arriba que se yo de aquí a ahí entonces yo no es que yo le tire el carro cuando ellos aparentemente van a disparar a nosotros yo doy un timonazo sobre ellos alguien sale por este lado alguien sale por este lado lo demás se bajan ¿por qué? porque las instrucciones que tenía solo Abel y yo conocíamos el plan con exactitud y Renato el único santiaguero nadie más sabía el plan tenían instrucciones esta escuadra va a tomar eso y debe dominar el que ya sabía que íbamos a tomar el cuartel ya Abel está aquí yo debo decir algo ¿por qué Abel está aquí? porque Abel era el segundo jefe del movimiento y como yo tenía la misión de tomar este puesto de mando aquí dentro este como en el cuartel otra vez y al centro de la fachada principal espérate ponme aquí aquí está la posta 3 aquí está la calle sí, correcto ¿dónde está la posta? claro como yo tenía la misión de tomar el puesto de mando dentro del cuartel con el resto de la gente a ver le hubiera gustado ir para acá pero era muy disciplinado vas para el hospital porque era un lugar a mi juicio de menos riesgo ya que la misión de ellos era apuntar hacia los soldados que nosotros arrojáramos hacia hacia el patio esa es la razón por la que Abel va ahí entonces al detenerse el carro todos los que están detrás se bajan porque ellos tenían instrucciones cuando se detuviera el carro bajarse allí y tomar las barracas iba a tomar con el grupo que estaba conmigo el puesto de mando y era fácil y no había nadie vestido de militar entraban la sorpresa la confusión y aquello se tomaba y a esa hora quedaban las postas aquellas aquellas no podían hacer nada en el momento que estuviera todo el mundo no tenían a quien tirarle ni sabrían a quien tirarle y que ocurre cuando se produce el incidente con las postas cosacas que todos se bajan y toman lo que están al lado este hospital tiene figuras de cuartel y la gente se baja uno de los que se baja por aquí hace un disparo porque parece que alguien se asoma por una de las puertas y le dice que hace un disparo cuando aquel hombre hace el disparo todo el mundo empieza a disparar la sirena ensordecedoramente comienza a a funcionar a dar la alarma era terrible aquella sirena eh funcionando terrible los soldados en consecuencia se levantan se van se despiertan con la sirena aquella este la gente se ha metido yo no sé cuánto se ha metido más o menos por lo menos dos o tres carros dentro del hospital yo bajo subo las escaleras entro en el hospital en el vestíbulo y saco a toda aquella gente cuál era mi empeño todavía que pudieran montarse en los carros y seguir ya tenemos organizado una microcaravana que se yo cuatro o cinco para seguir en medio de la sirena y todo y que hace un carro no sé cuál se adelanta yo no sé si era el que estaba allí o se adelantó puede ser el que estaba allí retrocede y choca con mi carro así bueno entonces me bajo estoy hablando con fleita todavía ¿qué se podía hacer? de esa hora no se podía hacer nada porque estaban todos los soldados en posiciones la gente nuestra fuera completamente hacían falta tanques y cañones para tomar aquellos ya tanques y cañones pero ya nuestras armas que eran excelentes para la operación que teníamos de tomar los gruesos pues no podían hacer nada y damos la orden de retirada con la orden de retirada general yo me recuerdo de un episodio que la ametralladora 50 que estaba arriba de eso el hombre llega y se para allí cuando está ocurriendo todo está retirándose la gente yo estoy en el medio de la calle y dos o tres veces tengo que dispararle hacia el hombre que trataba de tomar la ametralladora 50 parecía un monito y subía pan se tiraba volví otra vez y yo me iba en el último carro no se veía a nadie todas las historias vienen después de los que entraron allí en la primera barraca la que estaba Ramerito que evidentemente era la gente que tomó la posta entró allí Pedrito no sé dónde se metió porque Pedrito se quedó con un fusil combatiendo pero nadie lo vio allí no sentía más que tiro y la calle vacía me iba yo ya en el último carro cuando hay un hombre que está herido no sé qué hay un hombre que se queda a pie me bajo y le doy al lugar tuve la suerte no sé cómo salí tuve la suerte de que un carro de los que estaba ahí retrocede es un muchacho de Pinal de Río Santana y me recoge y me voy no se veía nadie cuál es la idea estoy pensando en los de Bayamo que han tomado Bayamo y digo con este grupo de gente hay que pagar un cuartel y pienso en el cuartel del Canegui llegar con aquello y tomarlo yo voy ya te digo casi en el último carro que me recoge pero los demás carros doblan hacia Sigonei yo doblo hacia Sigonei esa es la historia eso no duró mucho tiempo brevísimo tiempo lo que menos yo me imaginaba es que Abel no es que se le mandara una orden a Abel se da la orden de retirar a todos los que estaban allí en aquel lugar ese es el momento de Raúl que está arriba que está arriba voy a decir una cosa Raúl no era el jefe de esa escuadra era otro el jefe de la escuadra y él va porque bueno él se interesaba en esa lucha él estaba había estado fuera había viajado yo le hablo del plan y él con el mayor entusiasmo acepta va en la escuadra del jefe que va a tomar eso ya históricamente hay que considerar el jefe de aquella escuadra porque él salva la escuadra ya que la escuadra llega sube entonces ven que no se ha producido que ha fracasado el plan que no se ha tomado entonces ya se da la orden ellos se retiran cuando se retiran los hacen prisioneros fíjate y entonces Raúl hace así tiene un arranque de eso le quita el revólver al hombre que lo tenía hecho prisionero y hace prisionero a aquella gente entonces sale él salva la escuadra porque si no si aquella gente lo hacen prisionero lo matan hizo facto como a todos los que hicieron prisioneros en los primeros momentos los del hospital no se dan cuenta lo que ha pasado Abel no se da cuenta lo que ha pasado indiscutiblemente yo estoy con la idea yo estoy pensando en lo de Bayán y la idea de ir para que ellos no se quedaran solos en medio también de una amargura terrible que hay que concebirla dos veces hemos pasado más de una vez hemos pasado la pasamos allí cuando todo el trabajo de tanto tiempo se 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 echa a perder en cuestión de minutos por eso es que digo lo que no voy a decir que habríamos hecho otro plan mucho más lógico mucho más práctico pero no lo voy a decir porque cuando lo he contado a alguna gente se queda así medio inconforme y hay que discutir porque hay un plan mucho más ahora y se lo aprendimos después pero en aquel momento bueno hubiéramos buscado un plan más seguro con aquellos 160 hombres hubiéramos podido hacer un plan mucho más seguro este plan era ambicioso era audaz pero tenía este tipo de riesgos y nosotros pudiéramos llevar a cabo un plan sin riesgos digamos comenzando por la Sierra Maestra con aquellos 160 ya lo dije de una vez y entonces si volvimos a reconstruir la lucha con siete armas con aquella gente y habríamos explorado aquel territorio donde llegamos después del desembarco y al cual y donde no habíamos estado nunca esa es la historia real y con 60 Pedro no hacía falta tanto si el grupo Ramerito tomó aquello y algo que quiero decir ya yo era marxista leninista hacía por lo menos por lo menos cuatro años voy a decir algo más Abel era también marxista leninista montanés mico yo fui realmente el comisario el instructor de ello después del golpe de estado y en medio de toda esta actividad nosotros teníamos un curso de marxismo en una casa que nos prestaron allá en Guanabo y allí damos unos cursos a partir de una biografía de Marx yo no ya yo me había leído todos los libros que por cierto cuando llegamos al Moncada ella debe acordarse viene cuando me interrogan a mí me dice quien es la autor intelectual yo digo Martí es la autor intelectual y me preguntan bueno por ahí había un libro de marxismo de Lenin digo sí había un libro de Lenin nosotros leemos a Lenin y el que no lo lea es un ignorante rá fueron las dos respuestas que yo le di pero ya ese núcleo era había uno que no lo era era el de Bayamo que era el tercero Martín Arara un muchacho trabajador activo era inteligente pero lo que le gustaba era la acción no se preocupaba hablar en cosas por las ideas la ideología eso es lo que quería acción y él después tenía la misión de tomar el cuartel de Bayamo para tener un punto de avanzada frente al contraataco nosotros pensábamos llamar a la huelga general ya con las armas cuando nos identificamos y el programa que era el programa del Moncada yo tenía eso pensado desde antes del 10 de marzo porque desde antes del 10 de marzo sabía especialmente después de la muerte de Chivas el partido iba a ganar las elecciones ese partido pero iba a ser igual desgraciadamente o peor que lo que había pasado con los auténticos porque excepto La Habana que fue la más fiel siempre a una línea el resto de la provincia estaba en manos ya de terratenientes de la jefatura y a aquella gente realmente le pasaron un plumero le quitaron el polvo y lo metieron en la ortodoxia que era un partido que iba a ganar aquello no daba nada y ya yo tenía un plan revolucionario antes del golpe de estado eran las elecciones y eso iba a empezar por la cámara donde se iba a plantear en aquella época nosotros incluso defendíamos también a los soldados que estaban trabajando en la finca de los coroneles y esto es algo a los soldados no a los coroneles ya tenía la concepción del programa del Moncada íbamos a proclamar ese no era un programa socialista pero era la antesala del socialismo y ahí en la historia de los soberanos unas cuantas cosas unos becerros de oro y hay una serie de cosas dichas entre líneas que al leer la entre líneas yo sabía lo que quería decir no se proclamó el socialismo porque nosotros éramos socialistas Abel era y entusiasta y Montanelo era entusiasta Nicolo era entusiasta había este grupo de 10 que era dirección general pero un grupo ejecutivo de 3 y a mí ellos me dieron todas las facultades digamos para me mantenían en dos palabras y yo me dedicaba al trabajo a tiempo completo puede quedar alguna otra cosa por ahí a juicio el presidente esta mesa la estrategia que hacemos en la cárcel ya es la de la guerra en la Sierra Maestra pensaba venir con 300 fusiles automáticos entre otros con armas ilusiona no llegó ningún fusil automático quítale una ametralladora quítale 10 Remington semiautomáticos y más nada lo que allí teníamos 50 y tantas mirillas telescópicas que eran temibles es lo que sí puedo decir de lo que traíamos vinieron 82 hombres como desconocido y más nada allí estudiábamos siguieron estudiantes pero me separaron a mí estudiaron todo el tiempo solo hasta que al final mandaron a Raúl estudiando los dos juntos tú tú eres presidente de la mesa redonda tú quieres saber algo y que yo breve te pueda brevemente te pueda responder quizás comandante una preocupación que mostraba Marta acerca de si desde Boniato usted ya concebía la posibilidad de ejercer su propia defensa en el juicio de Santiago Cuba y me juzgaron y yo mismo me defendía ya eso era siempre para qué voy a buscar a otros es mejor defenderse y yo como dice Marta me volví acusador lástima que no sé nada el recuerdo nada más que ni eso se grababa ni nada tú tienes grabado porque yo empecé a interrogar y ese fue cuando me sacaron porque empecé a interrogar a los testigos aquellos y empecé a demostrarle que habían matado a la gente porque como dijiste tú mataron unos pocos lo que asesinaron fue a los prisioneros lo otro fue lo de Sarria que contaste tú es una historia más larga él no decía con el énfasis que tú dices las ideas no se matan las ideas él nos sorprende un dormido que eso es terrible ya nos íbamos a quedar tres para cruzar la bahía por el otro lado y caer en la Sierra Maestra en la dirección al turquino con tres teníamos heridos teníamos gente agotada se había conseguido ya una cierta tregua es cuando el arzobispo perecerante plantea él después tuvo diferencias con la revolución pero es cierto que él plantea allí hace gestiones bueno pero también que se había producido fíjate bien los primeros días terror absoluto a los cinco o seis días asombro alarma indignación en la población porque se han enterado todos los asesinatos ya aquella gente no podían seguir asesinando mucha más gente con algunas disecciones si a mí me pescan me llegan allí nada no duró ni cinco segundos ellos nosotros las armas de un grupo que sí iba a acogerse a la tregua aquella pues no podían seguir eh que habían quedado cerca nosotros lo acompañamos hasta el lugar de la casa donde se iba a quedar ¿cómo se llama el hombre? Leizán quedaron allí nos vamos nosotros caminamos donde había quedado las armas cerca cometimos el error de dormir en un bar en tierra que nunca debimos haber hecho eso habíamos dormido bajo los árboles en las piedras donde quiera una tontería bajamos la guardia si nosotros hubiéramos cruzado porque yo sabía cómo ir para cruzar tomar un bote cruzar la bahía y caer en la sierra maestra en dirección allá hacia hacia la verdadera sierra maestra no es la que iba hacia Guantano por ahí terminamos la base Guantano a la sierra maestra donde íbamos íbamos a ir cuando nos sorprenden nos despiertan con los fusiles y cuando este hombre eso fue realmente una cosa extraordinaria empieza a decir bajito tranquilizando los soldados que estaban mira las arterias las tenían infladas de la rabia la sed de sangre y entonces dice tranquilo las ideas no se matan las ideas no se matan pero bajito lo decía él él no se lo decía a los soldados si no son capaces de matarlo a él también él lo decía bajito murmuraba eso las ideas no se matan se ría el teniente se ría y hay un momento crítico que cuando encuentran el grupo de armas que fue del diablo ellos tenían los fusiles cargados y amarrados no tenían así de espalda y él logró apaciguarlo en ese momento no solo en el primer momento sino en ese momento cuando aparecieron las armas se le infló más las venas cada uno de aquellos tipos estaban medio gordotes hay más episodios no cuento más pero creo que es suficiente te falta algo si me prestan la televisión un ratiquito más brevemente leerle un interrogatorio que usted le hace a Pérez Somón a ver dice así Andrés Pérez Somón el doctor Castro le interroga y él responde esa misma tarde un tiroteo en el campo con algunas bajas enemigas y unos heridos nuestros por la noche me puse en contacto con el coronel informándole ordené al teniente Teodoro Rico que fuera la gran piedra luego me refirió su labor allí ese día se presentaron dos asaltantes por un tejar cercano y luego otros dos más lejos y lo enviamos al cuartel después un grupo de ocho entre ellos el líder fue por una choza cercana por el mismo Siboney el presidente pregunta y usted fue allí a Chamón sí como yo era el jefe de ese destacamento fue allí el teniente Sarría me entregó ese grupo Fidel Castro pregunta dígame comandante ¿cuántos combates ¿cuántos combates hubo en total en esas búsquedas en el campo? hubo varios la patrulla mía tuvo tres ¿usted conoce el total de muertos? no, el total no pero eran aproximadamente 18 ¿usted dice que en Siboney? sí ¿de ustedes comandante ¿hubo herido? sí, hubo herido ¿y cómo entre nosotros no? ¿usaban acaso ustedes armas atómicas? no señor nuestras armas eran reglamentarias no asesinas como la de ustedes basta un timbrazo es el presidente doctor Nieto dirigiéndose al comandante trate de usar otro lenguaje más correcto le dice bien ¿usted cree que esas balas expansivas son peores que las de ametralladoras 50? no nosotros no tuvimos heridos en esos encuentros usted le pregunta a Chomón no, capturados y muertos únicamente no le parece a usted esto muy raro ya que en la guerra siempre hay más heridos que muertos en esas excursiones que yo le digo solo hubo prisioneros y muertos de ustedes me basta Fidel Castro ¿y cómo tú sacaste eso o no lo sacaste? a mano ese es lo que está en el libro mío de Luis Germán ¿tú lo copiaste o había papeles documentos con eso? no, no, no eso yo lo cogí todo a mano oye, pero está aquí grafado míralo aquí con esto exacto sí comandante sería bueno conocer algunos detalles sobre la preparación ya de usted para la autodefensa porque después en este alegato sur están los principales yo me conseguí algunos libros para resolver ese problema yo me conseguí algunos libros porque yo estaba hasta una huelga de hambre hice allí y realmente porque me incomunicaron hice de unos cuantos días me habían dejado allí inventaron eso un certificado que estaba enfermo yo por ayer le pude pasar a Mel una carta denunciando que yo no estaba enfermo que estaba bien que me estaba sacando el juicio claro que no me hicieron ningún caso está por ahí caramba mira que tú tienes cosas esa es la carta tenía buenas letras en Argentina y este es natural el que le firmó el certificado sí él no sabía qué hacer y está explicando tú tú yo actuaré y es cuando hice la carta y lo denuncié otro escándalo pero me dejaron y me juzgaron después allá en la salita aquella yo tenía libros allí voy a traerlo porque tenía sobre todo esto era de las doctrinas sociales o de las doctrinas políticas lo tenía no ese era el de Roa era de la doctrina social y este era de la doctrina política un libro y yo era una asignatura que yo estudié porque yo estudié como tres carreras me faltaban dos para terminar ciencia social y ya como me dediqué a la revolución no terminé desde antes yo estudié mucho al final de la de los después que vine de la expedición de la que yo confíte y después de Bogotá me dediqué a estudiar porque me fui por la libre no me quería ser un estudiante allí algo que criticábamos mucho un estudiante de eso que se perpetuó allí yo no podía pasar el curso porque no podía hacer los exámenes a causa de la expedición de que yo confíte y cuando llegué ya no podía examinar tenía que optar por matricular el segundo o irme por la libre ya me fui estudiante por la libre pero seguí mucho en la actividad política hasta que me puse que no fue después de lo de Bogotá me puse en año y medio saqué 47 asignaturas que eran las que necesitaba para sacar las tres carreras porque yo quería una beca porque quería estudiar economía pero con idea revolucionaria pero vi que los acontecimientos aquí se iban precipitando y decido hacer otra cosa perdí mi oportunidad porque no tenía el contrincante ya que nadie había sacado las tres carreras del curso ese me faltaban dos asignaturas que eran las que más me sabía y entonces no entre ellas está esa y Martí que me lo había leído de mucho y yo quería fundamentar la defensa en el principio del derecho a la rebelión hay una cosa a los pocos días del golpe de estado me presenté me presenté en el tribunal y acusé a Batista hace más de 100 años todos los códigos artículos voy a decir un día nos van a acusar a nosotros y quiero tener en la mano este expediente de cómo fuimos a los tribunales y acusamos al bandido y de todas las leyes que había violado y efectivamente llegó el día en que tuve que defenderme y estaba aquel antecedente entonces yo sí tenía buena retentiva entonces hice la defensa y después pero ahí estaba Marta después tuve que reconstruirla porque ya en allí no había un micrófono ni nada y la reconstruí en la en la prisión además está decir que como hago con los discursos míos esto que improviso lo reviso si me falta algo se lo añado o lo quito lo digo me pude hacerlo más cómodo lo trazo lo copié en limón esa sería la tarea del niño con jugo de limón en carta que le mandaba a Lidia a mi hermana a Inmita y unos pedacitos así y después toda la hoja completa escribir en limón es difícil y que no haya dejado un solo error se requiere la concentración de una hormiga ahí paciente y yo tenía mis técnicas de cómo ir haciéndolo porque durante unos segundos tuve todavía la humedad después lo ponen en una plancha lo ponen en un horno y sale completo así se se difundió la historia de la actualidad perdón aquí el día ese este es el comentario que yo anoto dice el doctor Fidel Castro ha terminado su informe todas las personas que lo han escuchado comentan su talento improvisó la pieza completa y la coloreó con pensamientos ajenos con trozos de alegato sobre todo con palabras textuales de José Martín su postura correcta para con el ejército que no asesinó y las declaraciones de una playa de jóvenes en ese sentido levantaron la admiración para con el revolucionario los propios soldados lucen perplejos en la sala le permiten que hable con personas que están en el interior del saloncito parece como si olvidaran que están en presencia del ciudadano que con las armas en la mano ha pretendido derrocar al caudillo de las fuerzas armadas el presidente ha anunciado un receso salen a deliberar y a los pocos minutos entran al salón nuevamente llaman la atención ese día pero comprende usted que uno sufre que lo veo usted haciendo perú y yo carajo pero si usted aquí y puedo es verdad que han pasado un montón de años pero posiblemente ni tú ni aquellos que me estaban juzgando ni yo podía imaginarme que un dios y ustedes deben estar haciendo historias y yo sentado en un televisor viendo ahí y algunos detalles que no se explicaban los detalles son muy importantes no ni yo que yo iba a entrar a este después de los perú que es tremendo la gente se fue todo bien claro un revés produce una desmoralización del día no hay que extrañar que la gente volvió al lugar sobre todo mucho pero hubo un grupo que siguió hasta la montaña y vamos ahí si no hubieran hecho falta rifles de más alcance porque veíamos unas patrullas soldados por aquí otra por allá y nuestras escopetas no llegaban allí nuestros fusiles 22 no llegaban allí esa es la cosa pero ya que pasó digo yo voy a ir por allí me voy a sentar y ver si necesitan alguna ayudita que yo le di sobre todo para esclarecer ya le hemos tomado la mitad del tiempo a él y bueno de qué edad su compañero Gerardo Polcabrera un compañero de celda de los últimos días un ferroviario que según me ha contado en la cárcel usted hablaba con los comunes y ahí estaba yo con los comunes y hablaba de lo que iba a decir en la historia de Marisol Verá él me ha contado y entonces le dijo no con eso usted sale suelto comandante y él conversaba que hay mucha gente que hace historia yo mismo he visto la historia hecha por otro y es increíble por eso el dato le exigen a uno que escriba algo pero cuando uno siente de incierto deber de contar cosas él fue juzgado con usted pero padre hay muchas cosas que estaba haciendo todos los días él fue juzgado conmigo junto sí en la misma en la sala de enfermería del hospital sí era Gerardo Paul Cabrera estaba Abelardo Crespo y ese ferroviario ¿a tú lo conoces? sí como no no quiero decir nada ni de mentir lo más mínimo sí lo único que digo bueno a ver que cuenta tú sabes que al cabo de 40 años lo metieron los últimos dos días y dice que le llevaron su mujer le llevó un chilindrón una cosa una comida a la cárcel a él y que usted no había comido que sí lo compartió con usted caramba que mal agradecido soy que no me acuerdo del cilindrón ¿está vivo? bueno hasta el año pasado estaba vivo en Santiago de Cuba localízalo y saluda vamos a conversar él y yo había un grupo ahí eran bastante los que estaban ellos cuando me quedo solo me ponen con los presos comunistas él lo acusaron porque había sido dirigente de un sindicato comunista ah bueno entonces sí era dirigente de un sindicato comunista allí pusieron a la zaropeña porque ellos metieron preso un montón de gente que no tenía nada que derrota ellos querían pintarlo de un golpe en conexión con los auténticos que estaban muy desprestigiados y lo pintaban con un golpe comunista auténtico inventaron toda la zaropeña y una gran calumnia Marta es que dijeron que nuestra gente había desgollado a los soldados en el hospital mira que le hicieron creer eso le hicieron creer eso aquellos soldados que le hicieron eso y allí si acaso un disparo que a mí me dejó casi sordo de uno que se asomó por una ventana que alguien hizo al lado mío casi en los primeros momentos puede haber sido herido porque ellos no sabían dónde estaban y que tenían armas blancas y nadie tenía un cuchillo y cuando yo entré y saqué a la gente no me habían subido ni entrado en ninguna sala de enfermos ni nada pero ellos utilizaron y se le hicieron creer eso a los soldados de verdad que nosotros habíamos degollado a los enfermos en el hospital solamente ¿cuánto tiempo lo creyeron? no pasó mucho tiempo hasta aquel día en que yo me reuní con dos mil soldados de élite en Bayán y en pocos lugares me han recibido con tanto entusiasmo como me recibieron ellos porque en la guerra aprendieron qué eran de verdad los revolucionarios que nunca hubo un prisionero asesinado nunca hubo un hombre golpeado y que estaban 48 horas con nosotros y lo poníamos en libertad a los oficiales le daban su arma solo que vedo del batallón del Jigüe porque le iban a tratar de echar la culpa y realmente había combatido muy bien y con mucha inteligencia y en cierta forma para protegerlo nosotros no lo pusimos en libertad le habrían echado toda la culpa y después fue muy útil porque se unió a nosotros y prestó importante servicio a los combates nosotros lo esperamos con esa tropa de Bayán con 180 hombres empezamos los combates ellos tenían llegaban por carretera asfaltada los vehículos y los tanques tenían tanques y tanques del otro tipo también más ligeros tenían 5 mil solo nosotros empezamos los combates en Guisa con 180 hombres iban sumando siempre ya una tropa recluta detrás de esa armada 10 días de combate nos quedamos con Guisa unos apupos los capturaron por una le mandamos a alcanzar un lugar y tanto avanzó que una tropa que venía le hacían muchas trampas y en el subsiguiente combate tomaron medidas contra las trampas aquellas mientras nosotros le hacíamos otras en retirada y le dijeron prisioneros teníamos un grupo prisionero y le dijeron me tiene que dar garantía de que no van a asesinar a Pupo sino a Pupo lo hubieran asesinado y después vinieron todos los combates de Baile Iguaní Mafo Palma Soriano hasta que vino Cantillo a conversar conmigo y reconocer que habían perdido la guerra esa historia mucha gente no debe conocerla pero se habló al principio del jefe de las tropas de operaciones y en la ofensiva por poco se acaba la guerra pero no hay tiempo no cuento por qué no se acabó ¿alguna pregunta más? cualquier cosa cualquier duda una cosa que es justo y me parece que además es esclarecedor que yo lo iba a señalar ahí pero si usted está es fundamental el hecho de la publicación de la tarea que usted le da como importancia de la propaganda a mí el Bahía y a Ide para la publicación de la historia me absolverá que es que para desde mi punto de vista ahí estaba el programa eso yo creo que fue muy importante incluso en esto de la cultura masiva porque fue la primera cultura política si no masiva eran 10.000 ejemplares pero que 10.000 ejemplares eran bastante en aquel momento oye, pero lo que tenemos que aprender todavía lo que nos falta es mucho como 20 veces más y estamos en pleno combate y vamos a ver y vamos a ver ¡Gracias!